Un par de circunstancias hacen que el Partido Popular, el Grupo Popular, haga esta pregunta al consejero de Política Territorial. Una es que la región de Murcia, curiosamente, tras Asturias, es la región que tiene sus costas menos castigadas. Y la segunda es que la ley del 88, ¿quién iba a decir que se haya quedado ya obsoleta?, va a ser reformada y hay un proyecto de ley que ha hecho el Gobierno Popular. En el Senado, el Grupo Popular, el Partido Popular, ha presentado una enmienda que tiene que ver y que puede influir favorablemente en la situación de un determinado territorio costero de la región de Murcia, como es como es Puntas de Calnegre. Disculpe, señor presidente, que haya usurpado su autoridad para decir a mis compañeros que se callen. Señor Guillermo, continúe formulando la pregunta. Sí. Mire, en esta reforma que hay de la ley del 88 de costas, el Partido Popular, repito, ha presentado en el Senado una enmienda que tiene que ver con los núcleos que hay en estos momentos en la costa. Hay algunos núcleos que deben ser preservados. La ley de costas, como todos pueden suponer, establece un equilibrio entre lo que es la protección del medio y la seguridad jurídica de las personas. Lo cual tiene que ver con la conservación del litoral y no olvidemos nunca con la actividad económica sostenible. El poblado pesquero de Puntas de Calnegre está situado, ha sido, digamos, iniciado muchísimo antes que las leyes de costas. Por consiguiente, la pregunta que le vamos a hacer al señor, que le hago al señor consejero en nombre del Partido Popular, es cómo valora el Gobierno de la región de Murcia la incidencia de la enmienda presentada por el Partido Popular en el Senado de la Nación, la incidencia en Puntas de Calnegre de la reforma de la ley de costas que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación. Gracias, señoría. Tiene la palabra don Antonio Sevilla.